Noticias de la Kings League DJ Mario, presidente del equipo Ultimate Móstoles de la Kings League, anunció el fichaje del talentoso delantero Corominas, quien anteriormente había jugado para Kunisport. La noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores del equipo y ha sido bien recibida por los fanáticos de la Kings League. Pues aquí está Ferran Corominas, fichaje completamente top. Queríamos un perfil de futbolista profesional y qué mejor que Coro. Básicamente porque mirad estos datos, 12 partidos en el primer split, 9 goles, 6 asistencias, 12 partidos en el segundo split, 14 goles y 4 asistencias. Qué barbaridad. Es un fichaje chicos completamente espectacular, al final Coro es de Barcelona. ¿Qué significa eso? Que puede entrenar con el equipo, va a entrenar con el equipo. El presidente DJ Mario se mostró visiblemente contento y entusiasmado durante el anuncio del fichaje de Corominas. En su transmisión, elogió las habilidades y la experiencia del delantero, destacando su capacidad para marcar goles y su gran versatilidad en el campo de juego. Corominas ha sido un jugador destacado en la Kings League y su incorporación al equipo Ultimate Móstoles sin duda fortalecerá el ataque y ofrecerá nuevas opciones para el equipo en la próxima temporada. Y eso creo que también es un plus, es algo que viene muy bien, que no todos los jugadores pueden hacer. Es una buena persona, un tío humilde, un tío de fútbol que ha jugado fútbol profesional y que yo creo que en el equipo se tiene que notar. Ahora que falta el jugador número 12, que en los comentarios ponedme lo que se os ocurra, a por quién podemos ir y obviamente ya estamos trabajando en ello. No soy bobo. Corominas, quien anteriormente defendió los colores de Kunisport, ha sido un jugador destacado en la liga, demostrando su calidad y capacidad para anotar goles importantes. Su incorporación al Ultimate Móstoles ha generado expectativas entre los seguidores del equipo, ya que esperan que su talento y experiencia contribuyan al éxito del equipo en la próxima temporada de la Kings League. Y falta ahora el draft. Que ya os lo digo, ya os lo digo antes, de que os sorprenda a todos y digáis, ¿esto qué es? Sí chicos, sí, sí, os lo voy a decir ya, os lo voy a decir ya. En el draft hay un orden y el pick se va eligiendo por orden de cómo habéis quedado en las ligas y tal. Bueno, pues Ultimate Móstoles no ha tenido suerte, ¿vale? En la primera sí, quedamos primeros. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien el fichaje que hizo DJ Mario para Ultimate Móstoles? Abrimos debate, dejen sus comentarios.